¿Sabe usted cuáles son los secretos que debe de tomar en cuenta a la hora de seleccionar al estilista perfecto? Pues hoy en su mañana se lo contamos. El tener las cosas claras a la hora de ir al estilista previene de accidentes que luego se podrían lamentar. ¿Qué es lo que nosotras las chicas debemos de tomar en cuenta a la hora de seleccionar al mejor estilista? Claro, mira, número uno, lo que debemos de preguntar a nuestro estilista es en qué basa su inspiración a la hora de realizar sus trabajos. ¿En qué moda, en qué año, en qué época él se inspira para realizar todo eso? La educación del profesional también es muy importante. A mejor educación, mejor trabajo hará en nuestro cabello. ¿Su formación? ¿Dónde recibió su educación? ¿En qué enfocó su desarrollo de su trabajo? Otra de las cosas es que no todos son buenos para hacer los mismos tratamientos en el cabello. Es decir, hay personas que uno dice, bueno, me quiero hidratar el cabello y lo que siempre te recomiendan es una queratina. Y no todos los cabellos son iguales. Ahí es donde vamos a la formación y a la educación, ¿verdad? Muchos estilistas como yo enfocamos nuestra carrera en la salud capilar, ¿verdad? Otros enfocan su carrera en lo que es producción económica. No les importa muchas veces lo que es la salud, el crecimiento del cabello en sí. Entonces, eso depende cuánta educación haya recibido ese caballero o esas damas. También es importante tener una buena comunicación y química con el estilista. Así podemos evitar que los resultados en nuestra cabellera sean los opuestos a los deseados. Hay personas que son muy buenas para cortar el cabello y otras para hacer color, pero no son buenas para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro, porque muchas veces somos diestros para lo que es el color. ¿Por qué? Porque somos gráficos. Somos personas que recibimos las cosas por medio de gráficos, por medio de tonos diferentes. El corte es algo como más de concentración. Somos personas más teóricas, más delicadas. Entonces, por lo cual siempre hay que consultar eso a su estilista, ¿verdad? ¿En qué le es más bien? Bueno, Javi, muchísimas gracias por estos consejos. Están buenísimos y estoy segura que todas en casa los van a tomar en cuenta. Claro, bueno, tomen en cuenta siempre, hablen con su estilista y pregúntenle su inspiración, su educación y demás. Sigan con más de su mañana. Yo soy Yanori González. Yo soy Yanori González.